Muy bienvenidos amigos míos a un nuevo video del canal de Pancho Bazán En absoluta cuarentena Para el que no me conoce, soy un cordobés que hago videos en Instagram, en TikTok Y bueno, también acá en YouTube Para el que no esté suscrito al canal, suscríbase Prende la campanita para recibir todas las notificaciones La intención del canal en un principio fue hacer notas de entrevistas callejeras Después empezamos a hacer y vamos a seguir haciendo entrevistas y notas Y mostrando lugares, algún que otro review Un papurri, digamos Y en esta oportunidad les voy a dejar un video Lo último que tengo de material del Museo del Mario Alberto Kempes Que tuvimos la oportunidad de hacerle una nota Una entrevista improvisada Al pelado de Artizia Exjugador de fútbol Muy conocido a nivel local, nacional, internacional Así que no se lo pierdan, eh Tenemos acá el placer de, bueno, a Oscar de Artizia ¿Cómo andas? Bien, bien, un gusto estar con ustedes Bienvenido al Mario Alberto Kempes y al museo Que tienen tantas cosas lindas acá Nos decían que vos sos el mayor aportante De todo lo que hay acá Bueno, camisetas que has conseguido Cosas tuyas, otras que, que bueno, a lo largo de tu carrera Particularmente soy hincha de junior Así que te he visto ahí en el club cuando eras técnico A que bueno, un placer para mí No, la verdad que la gente trata de disfrutar Y uno aportar el granito de arena como deportista que fue Y conseguir estos preciosos trofeos Como ser las camisetas, la camiseta de junior La camiseta de instituto Que es la primera que tuvo la publicidad Camiseta de la selección argentina Camiseta de otros grandes jugadores Como Guardiola, Redondo, Franco Baresi, la de Maradona, la de Canigia Es como donar un riñón, ¿no? Da ese gustito de tenerlo más en casa Sí, en casa están otras prendas también, ¿no? Pero la verdad que cosas como estas No todos los días Lo tenés guardado en tu casa Y acá lo puede disfrutar la gente Y gente de Chaco, de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires De donde vienen, del sur Tanta gente que viene a visitar el museo Tenerlo en casa, vienen los amigos, los familiares, lo ven Y nada más acá lo disfrutan de otra forma Bueno, igual otros que lo tienen también y lo disfrutan en casa Son un poco más egoístas quizás O sea, vos has sido más solidario en poder disfrutarlo Como un museo para la gente, ¿cómo vos decís? Sí, yo tenía mi pequeño museo Lo que pasa es que ahora está viviendo mi hijo en ese lugar Pero, bueno, las camisetas siguen estando ahí, en el living Y acá, yo lo disfruto más Porque cuando me llama Gustavo, Emiliano, Donald, Geraldina Oscar, vení, Cocayo, contale la historia Y uno se siente feliz porque lo vivió, lo disfrutó Y la gente se apasiona, se sorprende y se apasiona Y uno, como tú decís vos, lo disfruto a lo grande Y más si está en un estadio como este, más contento me pongo ¿Me mostraba una esa de la selección que tiene su historia? Sí, la selección juvenil y el pantalón, ¿no? Son de las camisetas del EcoSportis de la época cuando jugaba Estábamos en la selección juvenil, la selección mayor Y bueno, tener el pantalón Ahora tengo que buscar las medias Me dice, por favor, conseguime las medias ¿Tenés? Debo tener, debo tener, sí Tengo que buscar en todos los recuerdos Y bueno, por lo menos acá se disfruta de otras maneras Dijo el EMI que con el olor a bola y todo, el pantalón, o sea Todo, ni lavado está No, eso tiene un valor extra Hay camisetas que no están ni lavadas tampoco Yo, así como me la dieron Cuando decirte la camiseta de Argentino Junior Que salió goleador de fútbol argentino Está embarrada con pasto Y así está colgada Sí, el último está colgada en mis recuerdos Y la verdad es que uno lo deja así Acá en adelante, digo, el museo Conseguir algo más O hay cosas en vista O sea, ¿cómo vos llegás a enterarte que hay una camiseta en algún lado? ¿La gente viene y te cuenta? ¿Vos amigos, colegas? Bueno, mira, ayer justo vino Cristian Pino Y le ofreció la camiseta de esa viola Que él jugó en contra del Barcelona Y otra de la Conmebol, creo que era Que le había ofrecido Así que te imaginas que para el museo Algo suma y se engrandece Engrandece lo que es las vestimentas Y si tenés ese impacto visual Que la gente lo ve De solo ver el auto Que cabalen los muñecos Los maniquí, el casco La camiseta de la selección de Hollande Y de repente la camiseta de la final De la Copa de Tigre-Boca Vos vas viendo cosas Y te van diciendo Y te van contando la historia Y vos decís, uy, qué lindo Y querés tener más Querés tener más porque lo necesita No hay techo en esto, ¿no? No hay techo No tenemos lugar Falta un auto del rally Y te imaginás que esto va creciendo Y a medida que vayan llegando Más presente Más rico va a estar esta historia Y es la historia del deporte de Córdoba Te imaginás Más de 350 piezas hay acá Originales Originales No hay réplica Así que te imaginás que La gente lo va a disfrutar Oscar, muchísimas gracias No quiero quitarte más tu tiempo Así que un gusto Sigan disfrutando del museo Bienvenido Gracias Amigos, muchas gracias Por haber visto el video Si llegaron hasta acá No se olviden de suscribirse Que es muy importante Prender la campanita Para que el YouTube Les avise a ustedes Cuando hay un nuevo video Y comenten el video Denle me gusta Compártanlo Todo lo que sea necesario Para poderle dar Mayor visibilidad al video Así que gente, gracias Espero que pasen Una perfecta y hermosa Y lo más pacífica cuarentena Y nos vemos en un próximo video Chau chau Aclaro una cosita Antes de olvidarme El video anterior que hice Mostrándole una cuna De las playas de Brasil No lo hice estando Ya el coronavirus Por todo el mundo Sino que fueron mis vacaciones En el verano Diciembre enero Último Porque recibí muchos comentarios Por privado Diciéndome Epa, epa, cho ¿Qué haces? ¿Qué haces? No está en tu casa Ojalá te quedes allá No vuelvas más A lo cual todavía Les informo que tengo Un video más Para mostrarles Para mí la mejor playa De la zona de bucio Río Janeiro Ahí toda esa zona En la cual ya se lo voy a estar subiendo Los próximos días Pero les quería aclarar De que eso se filmó Antes de todo este quilombete Del virus Muchísimas gracias